¡Suscríbete al canal! 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 Echa de semillas la maraca pa' que suene Pidele prestado el yo-yo a Teresa Pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar Pidele prestado el yo-yo a Teresa Pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar Pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar, pa' jugar Merecumbe, merecumbe, se lo traigo a usted Óyeme bien lo que traigo, yo traigo un merecumbe Yo se lo traigo sabroso para que gocen como es Merecumbe, 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 se lo traigo a usted Merecumbe, 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 se lo traigo a usted Óyeme bien lo que traigo, yo traigo un merecumbe Yo se lo canto a este engano para que gocen como es Merecumbe, 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 se lo traigo a usted Merecumbe, 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 se lo traigo a usted Merecumbe, 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 se lo traigo a usted Mira que sabroso, te lo traigo bien glorioso Merecumbe, 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 que rico es Merecumbe, 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 merecumbe ¡Ay Dios mío! ¡Como cocina! ¡Ven a comer! ¡Ven a comer! ¡Ven a comer! ¡Ale María, consenso a la besta! Gracias por ver el video.